Bien, y aquí yo tengo mi resultado del maniquí que les mostré que hice con los moldes bases al 50%. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que les tengo que decir respecto a este maniquí. Los moldes bases no es el cuerpo, es lo que recubre el cuerpo, como si fuera la piel del cuerpo, pero no es el cuerpo en sí. Entonces, para que sea el cuerpo en sí, tenga toda esta formita y se hunda la espalda y toda esta historia, hay que hacerle algo al molde. Entonces, yo se lo voy a decir ahora. Yo acá tengo el molde de la espalda, que era este, pero yo lo pasé en limpio para que lo entiendan, porque ya tenía muchas rayas. Entonces, miren, estas eran las que tenía. Tenía una ahí que iba a la cintura, una ahí que iba a los 5 centímetros, iba una que partía de la punta hasta ahí, y después otra que iba a la sisa. Hasta ahí vamos bien. Ahora, miren lo que le vamos a hacer a esto. 4 centímetros, literales, al 50% estamos trabajando, ¿no? Ahí, de un lado y del otro de la pinza, desde la cintura, le vamos a sacar 0,5. Todo derecho. Lo mandamos derechito así. 0,5 y lo mandamos derechito. ¿Sí? Esta punta de arriba la vamos a inclinar un poquito y la vamos a subir 3 centímetros. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Si no tienen una regla curva, vamos a empezar desde esta punta, hacer como una curva que nos llegue hasta acá. Y después vamos a venir acá, y vamos a ir ahí. Y esto lo vamos a perder hacia abajo acá, a esta punta. ¿Sí? Y esto nos va a quedar así. Por otro lado, en el medio de este ángulo que hicimos acá, vamos a hacer una línea perpendicular a la espalda. Y entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a... Primero vamos a cavar esto. Esto se lo vamos a sacar. Esto es para que no nos quede la punta de la pinza, porque el cuerpo no tiene punta de la pinza. Entonces, lo tenemos que redondear. Ahí. Por eso yo le estoy haciendo esto, para redondear el cuerpo acá. ¿Bien? Vamos con la parte de abajo. Ahí. Este video es muy importante porque estas reformas que le estoy haciendo yo a esto, no es para cualquier molde. Es solo para el maniquí. ¿Sí? Solo para el maniquí. Muy bien. Ahora corto acá. Sin cortar todo, ¿eh? Le dejo un pedacito unido. ¿Ven? Ahí. Y voy a encimar acá. 0.75. Y se lo voy a pegar. Esto es para que me forme el hundimiento de la espalda. ¿Sí? Con esto que yo le hago acá, se me va a hundir la espalda. ¿Bien? El video que vieron anterior, del armado, es tal cual ese armado. O sea, ustedes lo van a... Después de esto que estoy haciendo yo, van a armar lo que les mostré en el video anterior. Acá, acá arriba, en esta punta, miren lo que voy a hacer. El cuello, este es un cuello de molde base. Pero el cuello del ser humano sigue para arriba. No termina. Así que miren lo que hacemos. Le vamos a agregar un pedacito. Ahí. Y lo vamos a hacer más derechito. O sea, así. Que venga así. Pero a su vez, le voy a quitar 0,5 y se lo voy a mandar acá. Lo pierdo acá, a este punto. O 0,5. ¿Sí? Entonces hago así, pierdo 0,5 y lo hice derechito acá. No es tan derechito, pero es más derechito del que tenía. ¿Sí? Y acuérdense de sacarle los 0,5. Acá, en este, también le voy a sacar, pero le voy a sacar 0,5. O sea, lo voy a hacer como si fuera una pincita así. Entonces hago lo mismo que hice acá. Corto acá. Pego. Y me queda ahí. ¿Sí? Porque cuando yo intente hacer esto, la espalda se me viene para adentro, ¿ven? Y eso es lo que yo quiero conseguir, que la espalda se me venga para adentro. Eso es lo que le hago al trasero. ¿Sí? O a la espalda. Esta sería la espalda. Que ya no es una espalda base. Ahora es una espalda de maniquí. Recuerden que a la otra yo le puse espalda base. Esta ya no es una espalda base. Es una espalda de maniquí. Bien. Vamos al delantero. Voy a terminar de cortar esto. Emprolijar. Y emprolijar acá. Vamos al delantero. El delantero es el mismo que el que tenía, ¿ven? Si yo lo apoyo es igual. Pero, como ese está tan, tan marcado, les voy a, les voy a mostrar lo que le hice. O sea, el pectoro lo habíamos marcado. Esto venía acá. Acá estaba el redondelito. Acá era la bajada. ¿Qué vamos a hacer en la bajada? En la bajada yo voy a hacer esto. En vez de tirarlo a esta punta, ¿sí? Lo puedo tirar a esa punta si quiero. Le voy a bajar, o subir mejor dicho, 0,5. Y le hago una pinza acá. ¿Ven? Y acá le voy a quitar 0,5 y hago algo así. ¿Sí? Y esto que hice acá, esto 0,5, los continúo hasta abajo. Todo derechito. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo queda. Le corto acá, sin terminar, ¿eh? Sin terminar. O sea, no lo separo del todo. ¿Bien? Y lo uno ahí. Obviamente, después voy a tener que corregir la sisa esta. ¿Bien? O sea, esta sisa me viene acá. Entonces voy a sacar esa punta. Y ya está. Voy acá. Esto lo hago para que se me hunda acá en el medio. Porque vieron que este, en el hombre se hunde ahí en el medio. ¿Sí? Entonces miren. Este cuello lo voy a desbocar 0,5. Porque le voy a sacar acá 0,25. Así, dos centímetros le saco 0,25. Si este lo desboqué 0,5, este también lo desbojo 0,5. Pero derechito. ¿Por qué? Porque me tienen que quedar los dos hombros iguales. Recuerden que yo después los tengo que unir. Entonces, recuerden que estos ajustes son solo para el maniquí. No para el molde base. ¿Sí? Este es un molde de maniquí. Muy bien. Entonces, ¿por qué no se los dije antes? Porque ustedes ya tienen el molde de eh... Ya les estuve enseñando el molde base. Entonces, no quiero que se vayan a confundir con todo esto nuevo que es solo para el maniquí. ¿Sí? Solo para el maniquí. No quiero que lo mezclen con lo otro. Van a decir que entonces el molde base no era así, tenía que ser esto. No, el molde base es como es el molde base. ¿Sí? Esto es solo para el maniquí. ¿Ven que si yo hago así la espalda se mete automáticamente para adentro? obviamente esto va así. ¿No? Porque la cola sale para afuera. automáticamente se me mete para adentro de la espalda y sale la cola. vamos a ver este. Este le corregimos la sisa. Recuerden que yo la sisa la bajé un 0.75 entonces bajo esta sisa igual. Porque si no, después no me coincide. Cago un poquito esta sisa de acá también. Cierro acá. Primero voy a quebrar las líneas. Y esta línea quiebra para el otro lado. Una quiebra para un lado y otra quiebra para el otro. Para formarme ¿qué? Esto. Que es el pectoral. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pegar 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 acá pegar la cintura pegar acá y pegar y pegar acá. ¿Ven cómo queda? Si yo lo pongo de costado miren cómo se ve. ¿Sí? Acá se ve y este cómo queda? Que queda la curva esta que esta curva es la del homóplato pero ya no le queda una punta. ¿Ven? Y de costado queda así. Este ajuste se lo hacemos solo al molde del maniquí para que nos dé forma. para que nos quede esta formita del maniquí. Recuerden que los que hicieron el maniquí al 50% en realidad no necesitan no necesitan hacerlo al 100% porque cuando lo prueban al 50% si les quedó bien lo único que tienen que hacer es cambiar las medidas por 100 y listo. O sea por el 100% por ejemplo si le dieron no sé 50 de cintura para un hombre le van a dar 100 si le dieron 104 de pecho le van a dar o sea si le dieron 104 no 27 de pecho le van a dar 104 al 100% si todas las medidas van al 100 si a este yo le di de hombro 7 y medio si el hombro al 100% va a tener 15 si todas las medidas son dobles al 100% yo acá le puse un pedazo de plástico para armarlo al cuello ven en base de plástico lo sacan de cualquier botella o sea todo esto es todo material reciclado yo lo saqué de una botella de hipoclorito que ya saben lo que es si le saqué un pedazo y se lo puse acá para que le quede redondito y también lo puse acá mientras estaba secando si para que me seque redondito y me secó redondito y también le metí cosas adentro para que no se me aplaste porque queda blandito cuando está mojado entonces no se me aplastó y me quedó así como lo ven ustedes entonces este es el ajuste que le vamos a tener que hacer acá lo vamos a redondear porque el cuerpo no tiene puntas ¿si? entonces recuerden que todo lo que hagamos lo tenemos que redondear ¿si? después esta punta después se la vamos a sacar acá acá ¿ven? acá yo ya lo suavicé entonces para sacar esta punta lo que hacemos es le tiramos esta línea un poquito para arriba ¿si? doblamos acá y le hacemos una curvita ¿si? y entonces ya sacamos la punta los cuerpos no tienen puntas aristas los cuerpos son redondos ¿si? y todas las partes que tienen los cuerpos son todas redondas entonces no podemos permitirnos el lujo de hacerle una punta en alguna parte ¿está bien? pues ahora vamos a pegársela ven ahora yo ya lo corté y lo pego acá nuevamente y me queda ya redondito ¿si bien? si bien me va a quedar acá acá ven acá abajo acá abajo yo lo puedo le puedo hacer una pinzita chiquita para que me levante más el pectoral pero esto va a depender de ustedes ahí ya lo levanta ven ahí ya queda levantado el pectoral pero depende del pectoral que tengan ustedes y del modelo que quieran hacer este lo van a hacer más o menos ¿está bien? muy bien entonces este esto está bien así recuerden suavizar todo recuerden que una vez terminado por ejemplo yo lo tengo así terminado una vez terminado que no está totalmente terminado pero que está duro porque le hicimos la carta apesta se puede corregir ¿si? todavía podemos hacerle todas las correcciones que queramos entonces no se preocupen si no les queda bien porque cuando estemos en esta instancia vamos a corregir quiero que cualquier duda que les surjan me hagan una pregunta a ver ¿cómo lo puedo corregir? porque me salió así asá esto me quedó para este lado me quedó muy ancho de cintura me quedó ancho de hombros no le pudo dar la forma a la espalda cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que les pasó con el maniquí me hacen la pregunta y yo se las contesto por acá